De la totalidad del aumento del gasto público para el próximo año, un 60% se utilizará para financiar la pensión garantizada universal. Probablemente el anuncio más relevante del presidente Boric al momento de detallar el presupuesto del próximo año, los recursos para la PGU. Hice una inscripción, sí, y de ahí me aumentaron mi pensión por el hecho que me correspondía porque era muy baja mi pensión. No tuve ningún inconveniente, no tuve ningún problema. Nancy es una de las tantas beneficiadas con la pensión garantizada universal, que complementa la jubilación de los adultos mayores de 65 años hasta los 193.917 pesos, beneficio que ella recibe y valora. Pero su esposo no corre con la misma suerte, ella misma nos cuenta. Resulta de que él postuló a la pensión esa y resulta de que ayer pasamos allí la tiende y le dijeron que no, que no tenía derecho. ¿Quiénes pueden recibir la pensión garantizada universal? Según Chile atiende, todos aquellos que pertenecen al 90% con menos ingresos de la población mayor a 65 años. Pero aquí surgen las principales inquietudes. El problema que hay hoy día de difusión es doble. Primero, que mucha gente no sabe que existe la PGU calificando. Y segundo, cuáles son los criterios para calificar. Esos dos elementos tienen que difundirse de mejor forma. Según algunos parlamentarios, se desconoce con exactitud cuáles son los criterios que el sistema considera para definir si usted, postulante para recibir la pensión garantizada universal, pertenece o no al grupo de beneficiarios. Cuando hay gente que no accede a un beneficio tan sensible como este, yo me faltaran 10, me faltaran 100, me faltaran 1.000 o me faltaran 100.000, yo estaría de cabeza. Porque creo que los chilenos merecen poder acceder a este beneficio y me parece que el gobierno no ha estado a la altura. Chile atiende detalle a la existencia de un instrumento para fijar un puntaje de cada postulante que determina si puede o no acceder a la pensión garantizada universal. El puntaje va de acuerdo al registro social de hogares, pero también a diversa información de ingresos y necesidades de los jubilados, sin especificar los indicadores que se toman en cuenta. Motivo por el que Nancy aún se cuestiona por qué su marido no recibe la PGU. Es que no sé en realidad por qué a él le rechazan, no tengo idea qué se debe. La DIPRES tenía proyectados 600.000 nuevos beneficiarios, pero entre febrero y septiembre solo 320.000 accedieron a la PGU. De ese modo, de los 2.145.000 personas que deberían estar recibiéndola, a la fecha solo hay 1.865.000 favorecidos con la pensión garantizada universal. Algunos apuntan a la redacción de la norma original. Luego queda claro que la PGU de Piñera tiene letra chica y establece un universo que deja fuera a muchos adultos mayores. Lo que hay que hacer ahora es aprobar la reforma previsional con una pensión garantizada auténticamente universal que llegue a todas las personas. El debate continuará el martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde autoridades deberán responder los cuestionamientos, pero por sobre todo, las dudas de los potenciales beneficiarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!